¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Kiaria y Lara, ella se la sabe, mi novio, qué aburrida. Bueno, hoy lo que voy a hacer es me voy a estar preparando para un viaje a Culiacán o a Sinaloa porque no nomás me voy a estar quedando todo mi tiempo en Culiacán, de hecho ahí es donde voy a estar menos. Voy a ir porque puedo comprarle ropita a mi bebé y empacar todo eso, prácticamente nomás van a verme pues alistar. También me voy a probar los cambios que ordené y van a ver qué es lo que voy a estar usando. Si les gustan, pueden dejarlos en los comentarios. Si quieren verme hacer esta actividad, síguenme en este video. Ok amigos, aquí ya venimos llegando, vamos a entrar por aquí y vamos a entrar como a 4 o 5 tiendas de niño, de hombre, para comprarle el regalo a mi papá y al niño. Bueno chicos, creo que me acabo de cambiar de marca de pantalón. Antes usaba los Joe Jeans y hoy por primera vez compré 7 jeans y quedé encantada. Luego les voy a enseñar todo lo que hemos estado comprando. Tita, ¿cómo te va? ¿Bien? Traigo una ampolla. Traigo una ampolla en el pie, ustedes. Pero pues luego les demuestro todo. Y luego después de aquí voy a ir al Walmart, al Walmart, a comprar las cosas chiquitas, al Walmart, Walmart, tita. Let's go. Ok, como que la cámara es un poquito rara, pero estoy apurada porque ya me quiero ir a dormir y les quiero enseñar qué es lo que va a llevar Berlín en este viaje. Miren, su niña le regaló estos swimming trunks bien bonitos del Mickey Mouse. Esto va a llevar por si los meto a los arroyos, en el rancho y claro con un pañal de agua por si se hace del baño. Le compré estas calcetitas en el Tommy, bien bonitas, con esta blusita. Yo normalmente no lo he visto así, lo he visto más como fresita, pero mi hermana me convenció en vestirlo un poquito buchón. Como vamos a cuillacán. Y va a usar también esta blusa, miren. Muy cute. Con unos chores. Que son estos. Creo que hace mucho calor en Sinaloa, entonces lo quiero que ande cómodo. Y eso es como lo más incómodo que le estoy llevando porque lo demás son puros como ropita delgadita para que le esté a gusto. Miren la gorrita. Esta gorrita está súper cute y le quedan muchos aupes que compré de la misma tienda. Este es uno de los aupes, esta blusita. Uy, está al revés. Esta blusita con estos chores. ¿Ven cómo es de licra? ¿Cómo es cómodo? Y luego le compré estos otros chores. Estos chores con esta blusita. Que me dan muchos 70 vibes. Al igual lo puedo combinar con esta gorrita. Se me le ve muy cute. Este onesie. Que es como tropical. Para que ande cómodo. O sea, el chiste es que ande cómodo. Este también onesie. Creo que este es lo que voy a usar en el avión. Esto es lo que voy a poner. Y este otro cambio. Miren. Qué bonito. Y me encantaron los chores. Miren. Súper, súper, súper cute. Esta blusa del Mickey Mouse. Al igual con estos chores. Cute. Esta blusa también. Que también le queda con la gorrita roja. Y con estos chores. Súper cute. Lo voy a llevar sus tenis y guarachitos. Que ya los tengo en la maleta. Y me da, la verdad, me da flojera sacarlos. Pero les voy a enseñar también los zapatos que yo compré. Compré estos chanclas. A mi prima le gustaron. Pero a mi otra prima me dijo. What are those? Y yo dije. Tienes que tener también esos momentos de what are those? Y yo soy muy mínima. O sea, cuando yo viajo no me gusta llevar un zapatero. Y un montón de cosas. Normalmente siempre me llevo tenis. Que va a combinar con los outfits. Guaraches que pueden combinar. Unos zapatitos como femeninos. Que también pueden combinar como estos. Y me llevo un par de tacón. O sea, puede ser zapatilla. O puede ser wedges. Creo que estos que compré. Están como en el medio de zapatillas o wedges. Y son estas. Y combinan con todos los vestidos. Eso es todo lo que estoy llevando. También voy a llevar cremas. Y pues mi equipo de cámara. Y todo eso. Y pues estoy emocionada. Un poco cansada. Y como que tengo este ojo rojo. Mira si se pueden dar cuenta. Voy a ponerme ahorita. Té de manzanilla. Porque me han dicho que eso ayuda con el ojo. Y me estoy llevando una bolsa. Así como del lado. Porque cuando yo viajo. Soy bien mínima. O sea, eso también en el Camino de Santiago. No me gusta llevar tantas cosas. Porque al final del día. Ni siquiera las terminas usando. Y nomás las estás cargando. Ese extra peso. Voy a llevar esta bolsa. Y aquí adentro llevo mi pasaporte. Claro. Llevo hand sanitizer. Para asegurarme de que me estoy desinfectando. Igual estoy desinfectando a mi bebé. Y a mi hermanita. Y nomás llevo mi tarjeta. Y mi identificación. Es todo lo que estoy llevando. Ok, ¿me ven? Voy a empezar con el primer cambio. Este me gustó mucho el color. Y le voy a preguntar a mi prima. ¿Qué lo calificarías? Yo calificaría. Me diera un 8. Un 8. Es como casual, ¿verdad? Como simple. No tiene nada tan emocionante. Creo que tal vez lo voy a usar como para ir a agarrar una nieve. O pues tal vez nomás voy a tomarme la foto. Quién sabe qué se me ocurre. Pero este es uno de los outfits que voy a llevar. Este está negro. Y la verdad que cuando recién lo compré. Y lo vi. No se me hizo una gran cosa. Pero ya que me lo puse. Como que me gusta mucho como me está agarrando. Aquí. China, ¿qué le das? Un 10 de 10. Un 10 de 10. China también le gustó. Hizo que mi cuerpo fue lo que lo hizo ver bien. Porque así solo como que no llamaba tanto la atención. Pero sí me gustó mucho. Ok. Esta es creo que la única blusa que ordené. Y me encanta porque es tipo Barbie. Como ya saben que me encanta ser femenina. Y estos pantalones. Yo normalmente compro mis pantalones en Joe Jeans. Joe Jeans siempre me han sido mis pantalones que yo compro. Pero mi hermana me convenció en intentar la marca Seven Jeans. Y oh my god. Me quedé encantada. O sea. Te aprieta bien macizo aquí. Y como que te hace como caderas. Y te hace ver como very hourglass. Like. Me encantaron. Me encantaron. Solo recomiendo los Seven Jeans. Marica. Un 9 de 10. Un 9 de 10 le dio este outfit. Creo que este outfit lo voy a usar cuando voy a comprar como nieve. Tomarla con una nieve. No sé. Algo así. Algo cute. Algo cute que quiero hacer con este outfit. Hola. Ok. Miren. Este es como más para andar en la noche yo creo. Me encantan las mariposas. Por eso lo compré. Y es desnudo por detrás. Un poquito de... Well, it's a little bit like showy. Se enseña un poco. Pero me gusta. Siento que... También es como sentirte sexy. China, ¿qué le dieras tú un rating a este outfit? Un 10 de 10. Un 10 de 10. Está bonito, ¿verdad? También la fabric está bonita. Como se siente soft. ¿Cómo se dice soft en español? Déjalo en los comentarios. Este es el último porque de todo lo que compré fue mi favorito. Miren cómo está. Y luego queda un poquito cortito. Pero pues a mí me gusta. Un 11 de 10. Un 11 de 10. También le gustó. Está como bien un banner. Ya, como bien yo. Típico yo. Cuando lo vi me recordó a la dama de la lotería. Y creo que esto lo voy a hacer capture. Cuando me tome una foto con ella. I'm going to be like, la dama. No sé creer. Ok. So, ya no me voy a poner más. Porque como que me está dando flojera probármelos todos. Pero este es el otro vestido que ordené. Me gustó mucho. Queda muy pegado. Lo único que aquí voy a tener que usar brasil. Porque como que no me sostiene muy bien el busto. O los pechos o como quieras decir. China, ¿qué le dieras a este vestido? Un 8. Un 8. Porque está casual, ¿verdad? Y como que no tiene tanto nada especial. Pero a ver, ¿qué hago? Tal vez en la plaza ando con este vestidito. Y pues, espero que me salga contenido padre con todos estos outfits. Y Berlín, ahí anda. Miren, de travieso. Como pueden ver, aquí tengo la ropa ya acomodada de Berlín. Esta maleta es un poco grande. Entonces, vamos a estar ahí nomás por una semana. No vamos a ocupar tanto espacio. Aquí llevo todo mi maquillaje. Y lo voy a estar poniendo a este lado. Porque a este lado no tengo menos ropa. Aquí llevo mi enchinadora. Y pues los tools que uso para mi cabello. Y voy a estar usando las cremas de Berlín. Berlín usa esta marca orgánica. Y mi crema. Un cepillo de dientes extra. Un castrillo. Un desodorante. Creo que en Culiacán hace como mucha humedad. Entonces mi pelo va a estar así. Decidí llevar mi coco en hoyo para ver si pues lo puedo aplacar. Aquí voy a hacer todo esto. Este lado. Y prácticamente es todo lo que me hace falta. Creo que si me llega a faltar otra cosa. Lo puedo nomás comprar allá. Pero eso es lo esencial. Yo siempre llevo lo esencial. Muy mínimo. Ay, mis zapatos. Eso era. Ahorita los pongo. Bueno amigos. Aquí voy a finalizar este video. Pendientes porque voy a estar publicando todos los vlogs después. Porque no voy a llevar mi laptop. Siento que ya es como... Empiezo a llevármela. Me han dicho que hasta lo probaron en el aeropuerto. Entonces no quiero meterla aquí. Ni estar cargándola. Entonces cuando regreso voy a trabajar y editar. Y mientras esté ya voy a estar grabando y conviviendo. Si quieren estar pendiente de lo que voy a estar haciendo. Voy a publicar todos los días en mi Instagram. Y ya en el video van a poder ver el proceso largo. Los quiero muy chingos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.